hola les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de este su canal mi nombre es Amber y en esta ocasión lo que quiero es mostrarles cómo hago un tejido básico en un telar rectangular también conocido como bastidor ahora lo que yo voy a hacer es una muestra eso que significa significa que yo no voy a utilizar todo el largo del telar ni voy a hacer todo el largo de la bufanda sin embargo les voy a explicar cómo iniciar cómo hacer la puntada y cómo rematarla y esto ustedes lo van a poder utilizar para hacer una bufanda muy muy bonita especialmente en estas fechas que ya viene el frío ya se siente la época navideña y donde pueden ustedes hacer un bonito regalo un bonito presente alguna persona querida este tipo de telar lo pueden encontrar en cualquier mercería o lugar donde vendan cosas para manualidades y si no lo pueden mandar a hacer a cualquier carpintería vamos a comenzar con el nudo corredizo que es de la siguiente manera agarran la punta y listo existen varias maneras de hacer nudos corredizos pero este es el que yo utilizo si ustedes saben otro está también bien también vamos a utilizar un estambre de un color que resalte que sea diferente al estambre con el que vamos a trabajar esto va a ser para marcar los primeros puntos para poder darle un bonito terminado al momento en que saquemos la bufanda yo no voy a trabajar con todo el largo de la bufanda bueno con todo el largo del telar que en la bufanda se convierte en todo el ancho pero lo que yo voy a hacer ustedes lo pueden trabajar en todo el telar sin ningún problema y otra cosa que me gustaría mencionarles es que tienen que utilizar un estambre muy grueso porque si utilizan un estambre delgado lo que va a pasar es que su tejido les va a quedar calado eso que significa que les va a quedar aguado que les va a quedar lleno de hoyitos si ustedes así lo quieren está bien pero si lo que quieren es que quede bien cerrada sus puntadas tienen que utilizar un estambre grueso o pueden utilizar doble hebra eso significa que utilicen dos estambres yo voy a trabajar hasta ahí si se dan cuenta voy a terminar en este poste que sería lo mismo que terminar en este poste de acá se comienza en este extremo se termina en este de acá voy a bajar y voy a regresar ahora voy a bajar los puntos nuevamente y con mi ganchillo lo voy a subir este ganchillo no tiene enumeración es uno especialmente para trabajar con telares o bastidores así lo pueden pedir en la mercería está todo mordido porque lo mordió mi perrita pero no afecta en nada su funcionalidad una vez que tenemos esto vamos a colocar el estambre de un diferente color y lo vamos a colocar aquí así esto nos va a servir para marcar los puntos para darle un terminado muy bonito cuando llegue la hora de sacarlo y vamos a continuar trabajando de la misma manera hasta que obtengan el largo deseado les recomiendo que ustedes compren o adquieran todo el estambre que van a utilizar de una sola vez porque muchas veces se acaba y ya no lo vuelven a traer o justo como esta es una época en la que las personas utilizan mucho estambre más o menos y dependiendo del grosor de su estambre del largo de su prenda y del ancho de esta van a utilizar entre 150 y 200 gramos de estambre y del ancho de esta y del ancho de esta y del ancho de esta van a continuar realizando el mismo patrón una y otra vez hasta obtener el largo deseado básicamente están haciendo lo mismo de ida y vuelta así que no se preocupen una vez agarren la onda de esta puntada van a poder realizar una bufanda muy bonita y si le dedican un par de horas al día pueden tener una linda bufanda en unos 3 días eso va a depender muchísimo del tiempo que le dediquen al tejido y de la velocidad con la que tejan pero si son principiantes esta es una de las puntadas más básicas y conforme vayamos avanzando en este canal les iré explicando puntadas más complejas eso sí les recomiendo que aprendan a hacer esta porque sabiendo esta van a poder entender muy bien las siguientes y si tienen dudas de cómo unir las bolas de estambre porque se les va a terminar una y necesitan unir la siguiente les voy a dejar el vídeo próximamente les voy a explicar cómo es que yo uno las hebras este es un vídeo muy muy cortito pero es importante que sepan hacerlo así que les recomiendo que se suscriban a este canal para que estén al pendiente de ese vídeo y que activen la campanita para que youtube les avise cuando subo contenido nuevo una vez que ustedes tengan el largo deseado va a ser momento de cerrar y para ello van a realizar lo siguiente van a pasar la puntada de enfrente el bucle al poste que está exactamente arriba tal y como se ve en el vídeo esta es la forma en la que vamos a cerrar esta bufanda pero básicamente todas las bufandas o tejidos que realicemos en telar rectangular lo vamos a cerrar de la misma manera así que independientemente de cuál sea la puntada que estemos utilizando esta es la manera en la que yo cierro vamos a realizar esto con todos los postes y una vez que terminemos lo que vamos a hacer es pasar la puntada que quedó abajo por encima de la segunda y ahora sí vamos a utilizar una vuelta de la segunda y ahora sí vamos a utilizar un ganchillo de la cuerda que se quiere hacer es pasar la misma y ahora sí vamos a utilizar un ganchillo de la cuerda tejer en este caso yo voy a utilizar uno de numeración cero pero realmente no importa muchísimo la numeración lo que vamos a hacer es agarrar la última puntada sacamos del clavo agarramos la que sigue y lo metemos a través y así con todas si se dan cuenta lo que estamos haciendo es sacar nuestro tejido del telar haciendo una especie de trencita no aprieten demasiado para que no les vaya a quedar fruncido su tejido y una vez que lleguemos al último clavo simplemente hacemos un nudo y podemos sacar nuestro tejido y ahora vamos a trabajar con el otro extremo vamos a darle una terminación bonita y justo para eso le pusimos el estambre del otro color para poder guiarnos vamos a hacer exactamente lo mismo una trencita con esos hilos que se ven sueltos se identifican bastante bien por el estambre del color diferente probablemente en el vídeo no se note bien pero cuando ustedes tengan su tejido en sus manos se van a dar cuenta de lo que estoy hablando básicamente trabajamos con el con la puntada que se encuentra exactamente enfrente se identifica bastante bien disculpen si escuchan unos rueditos extraños es mi perrito que está que está roncando igual cuando lleguemos al final simplemente vamos a hacer un nudo y vamos a jalar el estambre y jalándolo pues ya lo sacamos y tenemos lista nuestra bufanda como les comenté esto es solamente una muestra pero así tiene que quedarles su bufanda a ustedes solamente que de largo de lo que es una bufanda normal yo recomiendo que sea entre un metro cincuenta a dos metros más o menos ya nada más cortan los estambres sobrantes y listo ya tienen una linda bufanda espero que este vídeo les haya gustado y si es así por favor no se vayan a ir sin suscribirse activar la campanita y compartir en sus redes recuerden yo soy amber nos vemos en el siguiente vídeo los aprecio muchísimo cuídense siempre chao chao